Hola que tal, bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual, hoy vamos a hablar de la diseñadora Coco Chanel, si señores la fundadora de la casa Chanel, ella nació en agosto de 1883 y falleció el 10 de enero de 1971, se caracterizó por ser diferente tanto así que su actividad hizo que se acuñara la frase para ser irreemplazable hay que ser diferente, esta compañía que abrió sus puertas en 1910 estuvo siempre a la vanguardia de la moda, ella se caracterizó por diseñar sastres para mujer que era algo que se veía solo en los hombres, su ropa fue cómoda, sencilla e hizo que pues todas las mujeres del mundo empezara a usarla, para el año, en los años 30 pues su sastre ya gozaba de especial popularidad pero no fue el único diseño de ella que tendría esta popularidad, porque ella también diseño bolsos y el perfume Chanel No.5 que es muy conocido en el mundo entero, esta diseñadora hizo que las mujeres se vistieran mucho más cómodo y mucho más sencillo y por esta razón fue catalogada entre los 100 personajes más influyentes del siglo XX según la revista Time, siendo la única diseñadora de modas que estuvo en este top. Durante la primera guerra mundial sus diseños fueron muy famosos por lo cual la destacó como una gran diseñadora de la década de los años de 1910. También se dice que colaboró con la Gestapo en la invasión alemana a Francia en la segunda guerra mundial, lo cual hizo que su marca decayera y su empresa cerrara. Afortunadamente después pudo recuperar su reputación y posteriormente obtener un gran éxito en Estados Unidos y el Reino Unido. Hablamos de ella porque pues obviamente este es un programa de propiedad intelectual y esta fue una marca representativa en el diseño de modas que obviamente tenía su registro y que tenía varios registros de propiedad intelectual, como lo son secretos industriales, obviamente, posiblemente patentes y se desarrollaron algunos textiles como este paño tuit con el que hacían los astres, también tenía sus perfumes y sus bolsos, que los bolsos son protegibles por diseño industrial. Bueno espero que les haya gustado este programa, haber conocido un poco más de una mujer muy destacada en el siglo 20 y pues hablar de la casa Chanel ya que el Kaiser de la moda murió hace unos días, quien también fue una persona bastante representativa que estuvo al frente de la casa Chanel en los últimos años. Espero que este programa haya sido de su agrado, cualquier duda o pregunta o si quieren plantear algún tema pues los contactos están al final del programa. Ya saben me pueden conseguir en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook y obviamente YouTube. Si les gusta por favor denle su like y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.